Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Y bendito el que viene, en nombre del Señor, y bendito el que viene, en nombre del Señor. Gozán en el cielo, gozán en la tierra, y bendito el que viene, en nombre del Señor. Gozán en el cielo, gozán en la tierra, y bendito el que viene, en nombre del Señor.